Hola, muy pero muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Ceneices del Oeste, como cada lunes de 20 a 21 horas por acá, por la radio pública del Oeste, la FM 89.3. Como ustedes ya saben, este programa hecho con las novedades de Boca Juniors y de la filial Movimiento Ceneices y Tuzangó, y hoy tenemos un gran, pero gran programa. Todo el análisis de lo que dejó el partido de Boca y River, una nota con Francisco Quintana, quien fue el presidente del Consejo de Representantes en Boca Juniors, y además todo lo que tiene que ver con lo que le sigue en el campeonato a Boca y muchas cosas más. Pero para eso nos pueden buscar en Facebook como Ceneices del Oeste, en el Instagram también como arroba Ceneices del, y pueden buscarnos en el canal de YouTube para revivir todas las notas, todos los programas que hay a lo largo de este año. Por ejemplo, la nota junto a Fabián Fiori del Proyecto Esloveno, de Rubén Lopresti, referente de la Junta Vecinal de la calle Iberlucea, además también de ex dirigentes de Boca Juniors como Carlos Aguas, como Diego Laxt, también con periodistas reconocidos como es Roberto Leto, un gran colega a quien le mando un abrazo enorme. Esto y mucho más en nuestro canal de YouTube, así que pueden suscribirse al canal y revivir todo este contenido que tenemos para ustedes. A la filial Movimiento Ceneice y Tuzengó la pueden buscar en el Facebook e Instagram como arroba Movimiento Ceneice y Tuzengó, y ahí se van a poder enterar de las actividades, si de a poco se van haciendo cosas nuevas en la filial. Y aparte, porque se vuelven a jugar los partidos el día martes, se vuelven a pasar los partidos del fin de semana en la Sociedad de Fomento Granbur, ubicada en el barrio de Villa León, en Santa Lucía, entre 26 de Abril y San Justo. Y a disfrutar un momento siempre respetando, obviamente, el tema del protocolo. Y a la Radio Pública del Oeste, la pueden buscar en el Facebook como la Radio Pública del Oeste y en el Instagram como arroba Radio Pública Oeste. Felicitarlos, nuevamente, por los siete años de vida de la radio. También felicitar a Marcelo Charadía y a todo su equipo por los siete años de Estación y Tuzengó, este gran programa que tiene la Radio Pública del Oeste en las mañanas de esta queridísima radio. Así que festejar y felicitar por este cumpleaños y darle un abrazo enorme como ya lo hicimos el programa anterior, como lo hicimos a través de las redes y siempre agradecerle por este espacio que nos da. Los puede buscar a ellos también y encontrar toda, toda la información del municipio. También encontrar los programas que hay en las radios y escucharlas las 24 horas. Así que dicho todo esto, me presento, mi nombre es Gonzalo González, en la producción y en la conducción del programa. Pero antes de arrancar lo que tenga que ver con el análisis de lo que dejó el partido por Copa Argentina, quiero darle la bienvenida a un nuevo sponsor de Ceneice del Oeste, como lo es El Cotillón, Cotimanía, Cotillón y Repostería. Lo podés encontrar en sus 14 sucursales. Si tenemos una acá muy cerca, por ejemplo, en Colectora, cerca de Martín Fierro, Cotillón, Cotimanía, el nuevo sponsor de Ceneices del Oeste. Lo pueden buscar en Facebook como Cotillón Cotimanía, en el Instagram como arroba Cotillón Cotimanía y disfrutar de todos sus productos y de todos sus precios, los precios más baratos en lo que tiene que ver con artículos de Cotillón y para su fiesta. Para seguir esta fiesta de lo que tiene que ver en el partido que fue por Copa Argentina y nos metemos rápidamente en el partido de Copa Argentina por los octavos de final frente a un River. A un River desconocido, un Boca que lo atropelló, diría yo, que lo dejó callado a este River de Gallardo y que fue un partido muy bien planteado por el técnico de Boca Juniors a pesar de algunas cuestiones que todavía en el ámbito Ceneices se siguen preguntando. Por ejemplo, qué es lo que pasa con el 9, por qué lo sigue usando a Briasco como 9 y no como extremo como es su posición natural. Pero que bueno, dicho todo eso, un Boca que supo llevar la situación, que supo aguantar al equipo rival y que yo creo que en lo defensivo cada día que pasa el plantel de Miguel Ángel Russo, el plantel de Boca Juniors, se sigue afianzando más. Con esos estandartes como lo son Izquierdos y Marcos Rojos, con esa defensa, con ese lateral, con el chico Sandés, sino también del otro lado en el sector derecho con Luis Advíncula o con el Chelo Wangan que hacen un gran papel, Advíncula por tener la experiencia y la carrera que tiene y el Chelo Wangan por demostrar cada vez que le toca jugar esas oportunidades. Ya lo demostró en gimnasia cuando tuvo su paso y ahora lo demuestra en Boca en estos partidos que jugó. Y la verdad que un sistema táctico que muchos se preguntaban cinco defensores. A muchos por ahí estaban asustados porque decían ¿Por qué tanta defensa? ¿Por qué tres centrales? ¿Por qué con Zambrano, Izquierdos y Rojos? Y no jugar con cuatro como lo viene haciendo. Ponerle mucho en el medio campo o un poco más en la delantera. Pero Miguel Ángel Russo sabe que estos partidos frente a River los tiene que plantear de esta manera. Los planteó así el director técnico, le salió bien, terminó llevando a Boca al empate en los 90 minutos y de consagrarse en lo que tiene que ver en los penales con una muy buena actuación de Agustín Rossi en la etapa de los 12 pasos, tapando algún que otro penal y después viene ejecutado la definición por los jugadores de Boca. Otro de los puntos altos que tiene que ver y esta vez en el medio campo yo creo que fue este chico Ramírez que llegó nada más y de San Lorenzo y que viene haciendo yo creo que varios partidos buenos. Por lo menos frente a River tuvo esa forma pícala de andar amonestando a medio equipo de River creo que le sacó cinco amarillas si no mal recuerdo en todo el partido a una gran parte del plantel de River y creando situaciones generando ese juego que en la mitad de la cancha a Boca le falta. Yo creo que faltan muchas cosas todavía en el equipo de Miguel Ángel Ruso como para afianzar. Yo creo que como dije recién la defensa está creo que falta darle ese toque al medio campo por ahí pulir si va a jugar Rolón, si va a jugar Varela, si van a jugar los chicos por ejemplo Molinas o Fernández si puede llegar a tener algún que otro minuto más. Pero yo creo que da poco el medio campo quiere pulirse y después sigue la parte de arriba de la delantera en donde yo creo que Boca le falta muchísimo todavía y que se hizo notar en el partido frente a River. Uno te dice bueno no pateó ninguna vez al arco las ocasiones la tuvo Boca pudo patear no fueron tan tan exigidos a las manos de Armani y los remates pero bueno buscó buscó pero no no pudo concretar el gol ese gol que le hace falta al conjunto de Miguel Ángel Ruso. Así que bueno Boca jugó yo creo que para cerrar un poco esta síntesis de lo que fue el partido de la Copa Argentina un gran encuentro le faltaron algunas que otras cuestiones en la definición. Bueno esperemos que se pueda arreglar esto y que a lo largo del torneo a lo largo de la Copa Argentina se pueda ir puliendo y que Boca empiece a mostrar esa solidez. Si Boca lo llega a concretar prepárense porque se podría venir un equipo serio un equipo serio como en su momento el equipo de Miguel Ángel Ruso lo supo ser en la primera etapa que él arranca como técnico. Pero bueno falta es trabajo es día a día pero hay que comentar de que Boca eliminó a River por penales que Boca pasó a cuartos de final de la Copa Argentina y que se va a estar enfrentando a Patronato. Nosotros vamos a hacer la primera pausa de este programa enseguida cuando regresemos vamos a tener a nada más y nada menos que a Francisco Quintana quien fue el presidente de la mesa de representantes de Boca Juniors. Así que quedate ahí y seguí escuchando a Radio Pública del Oeste enseguida vuelve más Ceneises del Oeste. Vamos a una tanda. El Reino de las Cajas Y pedilo a los que buscas ¿Querés recargar tu matafuegos y reparar la red de incendios? Matafuegos FM te puede ayudar. Te brinda la mejor información en ventas, recargas y accesorios. Los mejores presupuestos sin cargo para tu vehículo. Comercio, industria, atención de administraciones, red de incendios y también de forma personal. Comunicate al 15 25 17 65 77 Matafuegos FM Carnicería El Tío Carnes Premium Estamos ubicado en Avenida Rati 4099, esquina Famatina, Villa León, Ituzangó. Comunicate al 11 57 82 93 18 Horarios de atención Martes a sábado de 8 30 a 13 horas y de 17 a 20 horas. Los domingos de 9 a 13 horas. Carnicería El Tío Dibet Centro Veterinario Estamos ubicado en Avenida Rati 304 80, esquina Cerrito, Ituzangó. Comunicate al WhatsApp al 11 41 84 84 33 O llamanos al 46 21 63 98 Óptica y contactología, ¿qué ves? Realizamos anteojos recetados, reparación de armazón, lentes de contacto. Además tenemos anteojos de sol y líquidos para lente de contacto. Estamos ubicados en Branser 21 84 Ituzangó. Para más información podés comunicarte al 60 79 81 57 O al WhatsApp 15 40 34 27 54 Veromar Una empresa familiar que tiene como objetivo principal lograr un producto artesanal de excelentísima calidad y sabor. Sabemos que cuando una persona en cualquier lugar del país abre alguno de nuestros productos encuentra adentro algo auténtico, fresco y diferente ya que conseguimos el equilibrio ideal entre lo artesanal y lo industrial. Todo esto no sería posible si nuestro equipo de trabajo que día tras día pone lo mejor para que nuestros productos sean únicos. Veromar te ofrece alfajores de maicena, pepas, escones, galletitas elaborados de forma artesanal. Podés hacer tu pedido por mayor y menor. Buscanos en Instagram como productos-veromar o comunicate al WhatsApp al 15 36 60 16 12 En Churrería Nandá vas a poder desayunar o merendar de la mejor manera. Comprá y probá nuestros churros, bolitas, donas, medialunas, tortas fritas, cañoncitos y mucho más. Además, podés armar un surtido a tu manera. Estamos ubicado en Balbastro, 1795 esquina Ratti, Ituzangó, a metros de la Plaza Tahualpa. Podés encontrarnos en Facebook o en Instagram como Churros Anandá. Busca nuestro menú digital en www.churrosanandá.alacarta.online Y mandanos tus pedidos al WhatsApp al 15 22 53 29 99 O buscanos en pedidos ya como Churrería Anandá. Conta, cotimanía, cotillón y repostería. Encontrá todo en un solo lugar. Descubrí más de 10.000 productos de cotillón, repostería, manualidades, descartables, disfraces y más. Contamos con 14 sucursales y una web donde podrás encontrar todo para tus fiestas, para tus preparaciones de reposterías y para crear tus manualidades a un precio increíble. Seguinos en nuestro Instagram, arroba cotillón, cotimanía, o visitar nuestro sitio web en www.cotimanía.com ¡Te esperamos! Comenzamos el segundo bloque de Ceneices del Oeste Estamos en contacto con Francisco Quintana, quien fue presidente de la Asamblea de Representantes de Boca Juniors Francisco, la verdad un placer tenerlo acá en el programa de Ceneices del Oeste Gonzalo González, quien le habla Gonzalo, ¿cómo estás? El placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación y una alegría compartir este espacio con otros gosteros. Bueno, la verdad que sí, un programa que se habla de Boca, el amor por Boca, ¿no? Y, a ver, yo arranco con una pregunta, ya que vamos a hablar del amor de Boca ¿Cómo le veo hoy en día parado dirigencialmente al conjunto Ceneices? Bueno, a mí no me gusta, en general, lo que estoy viendo en nuestro club, en lo que tiene que ver con la institución No me gusta ver las internas entre los directivos, no me gusta ver un club dividido entre la bombonera, Bransen 805 y el centro de entrenamiento de Ceiza No me gustan las improvisaciones, no me gustan los manejos poco claros Y no me gusta, en general, la gestión del fútbol, que en definitiva es probablemente lo más importante para nosotros Ahora bien, los socios en diciembre del 2019 se expresaron, los socios eligieron al actual oficialismo Y, en consecuencia, nuestra responsabilidad hasta diciembre del 2023 es la de ejercer el rol de principal espacio de la oposición Y, en consecuencia, vamos a estar acompañando o celebrando aquello que nos guste Pero también vamos a estar marcando aquello en lo que no coincidamos por el bien de Boca La verdad es que nuestro club es demasiado grande, nuestro club es uno de los clubes más importantes del mundo Y, en consecuencia, Boca está por encima de todo y de todos Así que, nuestra vocación es la de aportar desde el lugar en el que nos pusieron los socios Para que no se pierda todo lo construido a lo largo de más de dos décadas Para que Boca no pierda ese lugar de privilegio que tiene a nivel internacional En la consideración de ser hoy uno de los clubes más importantes del mundo Y para que todos los logros, todos los avances, la excelente gestión El cuidado del patrimonio de nuestro club La posibilidad de contar con planteles competitivos Con figuras de selección a nivel internacional no se pierda Ojalá esto se conserve Vemos que en este primer año y medio de gestión no es exactamente lo que está pasando Y ojalá el oficialismo tome nota Ojalá el oficialismo acepte nuestras críticas constructivas Y ojalá el oficialismo acepte mejorar, hacer las cosas distinto Porque, en definitiva, tienen en sus manos algo que a millones de los argentinos nos importa muchísimo Como es el día a día de nuestro querido Boca Bien, a ver, Francisco, yo le hago un paréntesis acá Porque usted dijo Se maneja en La Bombonera, en Branson 805 Y se maneja en el centro D6, así en el predio de Boca ¿Se cree que hay un doble comando actualmente en el club? Que lo dirige Riquelme, que lo dirige Ameal ¿Cómo lo ve usted? Bueno, Gonzalo, eso es evidente No se trata de cómo lo vea yo, de cómo lo veamos nosotros Sino que se trata de lo que ellos mismos hacen y dicen Cuando vos tenés una cuenta en las redes sociales para comunicar las novedades de Ezeiza Y otra cuenta para comunicar las novedades institucionales Evidentemente, eso te confirma que estamos hablando de un club partido en dos Lo mismo cuando vos analizás, e insisto, no lo decimos nosotros Lo dicen periodistas que cubren a diario el mundo Boca Que el club hoy, a nivel dirigencial, está dividido, está quebrado Con muchísimas internas Bueno, a mí me preocupa eso Me preocupa porque quiero demasiado a Boca Como para que quienes tienen la enorme responsabilidad de conducir a Boca Estén peleados en sí Y además cuando estén peleados Y ni siquiera se cumplió la mitad del mandato Fíjate que en definitiva estamos hablando de una gestión Que ya se cobró ni más ni menos que al número dos de la gestión El vicepresidente primero, el compañero de fórmula del presidente Ameal Renunció a poco más de un año de haber asumido Eso es una señal de alarma Pero bueno, te insisto Ojalá que recapaciten Ojalá que mejoren Ojalá que sean más cuidadosos de Boca Porque Boca es demasiado grande para dilapidar en unos pocos meses O en unos pocos años Lo que se consiguió a lo largo de todos estos años A ver, en las últimas semanas salió un video en el Mundo Boca Sobre la reestructuración de los vestuarios Y con la imagen de un Juan Ramán Riquelme Hablando y diciendo Que los vestuarios de Boca ya habían quedado Un poco obsoletos a lo que tendría que ser hoy en día Usted que participó de la ex dirigencia de Daniel Angelici ¿Cómo lo ve a eso? Porque cuando ustedes estuvieron en el cargo El vestuario se rearmó Y era uno de los últimos modelos Y era una maravilla Porque aparte respetaba los colores del club Que hoy en día no se los respeta Mirá, Gonzalo Yo ahí lo que te puedo decir Simplemente confirmando tu reflexión Es que Boca tenía un vestuario de primer nivel Acordate que el vestuario local Era un vestuario que estaba abierto A las visitas guiadas No solo de muchísimos porteños Y de muchísimos argentinos De todas las provincias Que el paso por la bombonera Era un paso o una visita obligada Cuando estaban en la ciudad de Buenos Aires Sino también de muchísimos extranjeros Cuando obviamente el turismo estaba permitido Que no podían no estar en la ciudad de Buenos Aires Sino darse una vuelta por la bombonera Así que son cientos de miles los que pueden dar fe Que Boca tiene un vestuario Que por lo menos hasta antes de esta remodelación Era de primer nivel internacional Ahora, si vos me preguntás Yo creo que lo que no es tan clara son las prioridades Y evidentemente En lugar de usar la plata que usaron en remodelar los vestuarios Se podría hacer un esfuerzo extra Para mejorar las propuestas De un Roger Martínez Es decir, tratar de priorizar lo que Boca necesita Que no es para diferenciarse de la gestión anterior Tirar por la borda o romper lo que estaba bien Sino que en todo caso es mejorar aquello que se pueda mejorar E invertir en lo que hay que invertir Sí, tal cual Hacer ese esfuerzo en la clase de jugadores Que le está haciendo falta al club Como yo te remarcaba recién El número 9 Yo creo que después De que ustedes hicieron el esfuerzo Por traer a Darío Benedetto Y a Guanchope Ávila Hoy en día Boca está en deuda Absolutamente Absolutamente Era lo que yo te decía recién Me parece que Nosotros nos mal acostumbramos Trajimos a un delantero como Espipa Que se hizo ídolo rápido del club Y que de Boca se fue A uno de los principales clubes europeos A un jugador que se puso la camiseta de Boca Y la sintió como propia automáticamente Como fue Guancho A estar ahora Sin un 9 Sin una referencia clara de área E insisto Ojalá Orsini sea ídolo rápido Ojalá Vázquez sume minutos Y nos permita festejar seguido Ahora La verdad es que creo que Boca Está para competir mano a mano Y para traer O para por lo menos intentar traer A lo mejor que haya en el mercado Bien A ver Francisco Le hago otra de las preguntas En uno de los programas Lo tuvimos a Rubén Lopresti El referente de la Junta Vecinal De la calle Iberlucea Nos contaba que en las últimas semanas Jorge Amor Ameal Sí El actual presidente de Boca Volvió a la carga para tomar la ley de expropiación De los terrenos Que son aledaños Sí, atrás de la parte de los palcos ¿Qué piensa usted al respecto con este tema? Bueno, yo pienso que el presidente Ameal Como en otros temas Jugó con los socios En temas que son muy sensibles para los socios El presidente Ameal No en una Sino en tres campañas consecutivas El 2011 El 2015 Y el 2019 Habló de la bombonera 360 Prometió Una bombonera Con un proyecto Que hoy en día Vamos camino a dos años de gestión Y el club no puede mostrar Prácticamente ningún avance En ese sentido Creo que Es una muestra más Del nivel de improvisación Que tiene el club Yo lamento Que muchísimos socios Con absoluta buena fe Hayan confiado En que ese proyecto era viable Ese proyecto claramente es inviable Ese proyecto no se puede hacer Tal como está planteado No se pueden comprar La totalidad de las dos manzanas Como se necesita comprar Para poder llevarlo adelante Y tampoco Es posible expropiar ese terreno Con lo cual Probablemente pase La gestión de AMEAL En general Sin pena ni gloria Pero en particular En este tema Habiendo defraudado La buena fe de los socios Bien Y otro de los temas Que tocan los vecinos Es sobre el proyecto Esloveno Que ellos lo ven Altamente viable A estas propuestas Si yo le hago la pregunta A Francisco Quintana ¿Qué piensa Sobre el proyecto esloveno? Yo lo que creo Es que Lo que Boca necesita Es una discusión Más amplia Más profunda Por fuera del calendario electoral De la que tomen parte Todos los socios De nuestro club Acerca de Qué quieren los socios Y en consecuencia Que a partir de ese mandato Claro Los dirigentes de turno Se hagan cargo Y lo lleven adelante Lo que quiero decir es Tienen que ser los socios Los que decidan Si quieren quedarse En la bombonera Tal como está O si quieren un estadio nuevo Y si quieren quedarse Como está ¿Qué proyecto prefieren? Teniendo claros Diciéndoles de frente Cuáles son los pros Y los contras Y cuál es más viable Dentro de los distintos proyectos Yo creo que hasta ahora Se ha venido jugando mucho Con la buena fe de los socios En un tema que es muy sensible Porque la bombonera Nos cruza a todos Los hinchas de Boca Está claro que tenemos Un estadio Que es un estadio Emblema A nivel mundial Que probablemente Desde lo simbólico Nadie quiere dejar Pero que sin embargo Hay que entender también Que más tarde o más temprano Probablemente sea un estadio Que le quede chico ¿Por qué? Bueno, básicamente Porque somos lejos El club más grande De la Argentina Porque Boca Cada vez tiene más socios Boca cada vez tiene más hinchas Boca cada vez con Boca más Y en consecuencia Cada vez nos va a quedar más chico Ahora Lo que seguro nosotros No vamos a hacer Es jugar con los hinchas Diciéndoles que vamos a hacer Algo que no sea viable ¿Cómo ve Si a futuro La política de Boca Juniors Recordemos que ya han pasado Una gran parte Del mandato De esta actual dirigencia ¿Cómo lo ve De cara a estos dos Próximos años que siguen? Bueno, yo algo te decía Al principio Lo veo con preocupación Pero me encantaría Equivocarme Y me encantaría Que los directivos Recapaciten Me encantaría Que el club Tome otro rumbo Y ahí estaremos nosotros De acá al 23 Para marcar Aquellas cosas Que no nos gustan Pero siempre Con espíritu constructivo No hay que confundir Las críticas Con el hecho De Desear que a Boca Le vaya mal Todo lo contrario Probablemente Nadie como nosotros Quiere que al club Le vaya bien Porque tenemos Un enorme compromiso Con el club Porque lo queremos Y porque siempre Vamos a estar dispuestos Del lugar que sea Trabajar por y para Boca Y hoy es este El lugar en el que nos toca Porque es el lugar En el que nos pusieron Los socios Y nosotros Lo vamos a honrar ¿Cómo lo vamos a honrar? Diciendo todo aquello Que no nos gusta Todo aquello Que nos preocupa Todo aquello Que vemos mal Y obviamente Reconociendo los aciertos Cuando los haya Así que Ojalá eso sirva Para seguir cuidando Entre todos A nuestro club Francisco Te voy a hacer Las dos últimas Así ya te libero ¿Qué cambiaría De la actual Dirigencia de Boca Juniors? Bueno Un montón de cosas Y tenemos poco tiempo Lamentablemente Pero a mí me encantaría Encontrar una dirigencia Con menos soberbia Una dirigencia Con mayor humildad Una dirigencia Más preparada Una dirigencia Que improvise menos Una dirigencia Por sobre todas las cosas Que se sepa rodear De los mejores Y una dirigencia Que admita Cuando está equivocada Y escuche Cuando se le marcan Los errores O los defectos Bien Y para el 2023 ¿Qué propuesta Trae la agrupación Dale Boca? Bueno Nosotros queremos Volver a nuestros orígenes Queremos volver A una gestión Que fue modelo En la historia del club Como fue la gestión De Mauricio Macri Queremos una gestión Deportiva de elite De éxito Como fue tanto La gestión de Mauricio Como la gestión De Daniel Pero que nos vuelva A generar El reconocimiento Y el éxito Deportivo Internacional Una propuesta De un club Bien administrado De un club modelo En la Argentina Como lo era Boca Hasta fines del 2019 Pero también Un club Abierto a los socios Y en particular Al barrio A diferencia De lo que vemos hoy Que hasta hace Muy poquitas semanas La fundación De nuestro club Cuando los vecinos Más lo necesitaban Les dio la espalda Bien Bueno Francisco La verdad que Muchísimas gracias Gracias por este Tiempo Que nos brindó Al programa De Ceneises del Oeste Y dejame Hacerte una pequeña Pregunta más ¿Ya hay algún Candidato dando vuelta De cara al 2023 O todavía no se piensa? No Gonzalo Todavía es prematuro Nosotros somos un equipo Ese equipo está integrado Por un montón De dirigentes Que tienen un enorme Compromiso con el club Y en todo caso Ya entrado El año que viene Definiremos Sobre todo Con los socios Quienes son Los mejores Nombres Para conducir El club A partir del 2023 Ojalá que uno Pueda sumar Su granito de arena Desde el lugar Que sea Con mucha vocación De seguir aportándole Al club Bueno Ya se sabe Que Ceneises del Oeste Va a estar ahí Apoyándolo Buscando a ver ¿Cuál será el candidato? Lo sé Muchísimas gracias Gonzalo Sabemos que contamos Con ustedes Felicitaciones por el programa Y a disposición siempre Bueno Muchísimas gracias Francisco Abrazo enorme Muy buenas noches Buenas noches Saludos a todos El Reino de las Cajas Te ofrece productos En fibro fácil Bandejas para desayuno Cajas de té Verduleros Y muchos más Para más información Búscanos en Facebook E Instagram Como El Reino de las Cajas O comunicate al 11-63-21-91-10 Y pedilo a los que buscas ¿Querés recargar tu matafuegos Y reparar la red de incendios? Matafuegos FM Te puede ayudar Te brinda la mejor información en ventas Te brinda la mejor información en ventas Recargas y accesorios Los mejores presupuestos sin cargo para tu vehículo Comercio Industria Atención de administraciones Red de incendios Y también de forma personal Comunicate al 15-25-17-65-77 Matafuegos FM Carnicería El Tío Carnes Premium Estamos ubicado en Avenida Rati 4099 Esquina Famatina Villa León Ituzangó Comunicate al 11-57-82-93-18 Horarios de atención Martes a sábado De 8.30 a 13 horas Y de 17 a 20 horas Los domingos De 9 a 13 horas Carnicería El Tío Divet Centro Veterinario Estamos ubicado en Avenida Rati 30480 Esquina Cerrito Ituzangó Comunicate al WhatsApp al 11-4184-84-33 O llamanos al 46-21-63-98 Óptica y contactología ¿Qué ves? Realizamos anteojos recetados Reparación de armazón Lentes de contacto Además tenemos anteojos de sol Y líquidos para lente de contacto Estamos ubicados en Bransen 21-84-ITUZangó Para más información Podés comunicarte al 60-79-81-57 O al WhatsApp 15-40-34-27-54 Veromar Una empresa familiar Que tiene como objetivo principal Lograr un producto artesanal De excelentísima calidad Y sabor Sabemos que cuando una persona En cualquier lugar del país Abre alguno de nuestros productos Encuentra adentro algo auténtico Fresco Y diferente Ya que conseguimos el equilibrio ideal Entre lo artesanal y lo industrial Todo esto No sería posible Si nuestro equipo de trabajo Que día tras día Pone lo mejor Para que nuestros productos Sean únicos Veromar Te ofrece alfajores de maicena Pepas Escones Galletitas Elaborados de forma artesanal Podés hacer tu pedido Por mayor y menor Buscanos en Instagram Como Productos-Bajo-Veromar O comunicate al WhatsApp Al 15-36-60-16-12 En Churrería Nandá Vas a poder desayunar O merendar De la mejor manera Comprá y probá Nuestros churros Bolitas Donas Medialunas Tortas fritas Cañoncitos Y mucho más Además Podés armar un surtido A tu manera Estamos ubicados En Balbastro 1795 Esquina Ratti Y Tuzaingó A metros De la Plaza Tahualpa Podés encontrarnos En Facebook O en Instagram Como Churros Anandá Buscá nuestro menú Digital en www.churrosanandá.alacarta.online Y mandanos Tus pedidos Al WhatsApp Al 15-22-53-2999 O buscarnos en pedidos ya Como Churrería Nandá Cotimanía Cotillón Y repostería Encontrá todo En un solo lugar Descubrí más de 10.000 productos De cotillón Repostería Manualidades Descartables Disfraces Y más Contamos con 14 sucursales Y una web Donde podrás encontrar Todo para tus fiestas Para tus preparaciones De reposterías Y para crear Tus manualidades A un precio Increíble Seguinos en nuestro Instagram Arroba Cotillón Cotimanía O visitar Nuestro sitio web En www.cotimanía.com Te esperamos Te esperamos Y seguimos En el programa De Ceneises del Oeste Y ya estamos En el último bloque Porque vamos A meternos Rápidamente En lo que tiene Que ver Con La fecha Que pasó La fecha Número 5 Una fecha Que nuevamente Boca Juniors Consigue Un empate Esta vez Frente a Argentinos Juniors En la Bombonera Con un estadio Completamente Una de las mitades Mejor dicho Completamente Inundada Y la otra Mitad Totalmente Jugable Aceptable Como para tener Un ritmo Futbolístico Bastante rápido El primer tiempo De Boca Juniors No fue De lo mejor Porque atacaba Como bien dije Del lado Del campo de juego Inundado Argentinos Juniors Aprovechó Donde tuvo La ventaja Del campo de juego Que mejor Estaba Y De esa misma Forma El conjunto Dirigido Por Milito Termina Anotando El primer gol En el primer tiempo Donde Boca Se va Perdiendo Por un tanto Contra cero Y bueno Muchos decíamos Hay que ver Que va a ser El conjunto Miguel Ángel Russo En la segunda Parte del partido Bueno Todos sabíamos Que Boca tenía Que jugar Del lado Del campo de juego Donde mejor Estaba el asunto Y uno pensaba De que Boca Lo iba a salir A atacar Dicho y hecho Aprovechó Esas oportunidades Que tenía El campo De juego Y salió A la carga A tratar de buscar El empate Y por qué no Una victoria Bueno Después de 599 minutos Sin convertir goles Tras Tras Una falta Que hubo Del lado Del sector Izquierdo De Argentinos Juniors Cardona Con un tiro Libre Termina Dándole el empate De Boca Rompiendo Esos minutos Sin poder Hacer goles Donde En las tres Competencias Hablamos Si En Copa Libertadores En el torneo El único gol Lo había marcado Obando Hasta el momento Ahora lo hace Cardona Y en la Copa Argentina Donde Boca Termina empatando 0 a 0 Con River Y bueno Estira Esa Racha negativa Sin poder Hacer goles Así que Después de 599 minutos El conjunto De Miguel Ángel Ruso Termina Contándose Racha Y Se lleva Un punto De De su estadio Pensando En lo que se viene Si El próximo partido Frente A Estudiantes De La Plata El próximo domingo A las 18 horas También Creo que ya El horario Está confirmado Igualmente En la semana Vamos a estar Tirando La novedad Y Para que todos Vayan Vayan Reservándose Ese lugar Para ver A A Boca Visitando En el estadio 1 De La Plata El de Estudiantes La última victoria De Boca Por el torneo Hay que recordar Que fue Por 1 a 0 Frente a Lanús Boca Parece que no No puede Romper Esa racha No puede No 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 Consigue Hacer Un Un buen Partido Si Teniendo Una cancha El programa Más Más allá De la felicidad Que hay Por haber Conseguido El pase A cuartos De final Por Copa Argentina Eliminando A nada más Y nada menos Que a River Boca Le falta jugar Le falta El juego Le falta El acompañante Ayer El chico Vázquez Tuvo la oportunidad De jugar Gran parte Del partido Pero No fue Vistoso Le toca Jugar Con un terreno Empapado Y Boca No tuvo Ideas Tampoco Como para Salir Adelante Otra De las cuestiones Que también Miguel Ángel Russo Va a tener Que ver En este equipo Es Que va a hacer Con Fabra Un defensor Que Que siempre Decae En sus Posibilidades El gol En contra Para Boca Así que A que me quiero Referir con esto Siempre Queda El marcado En la jugada Donde el equipo Contrario Le hace el gol A Boca Y así Pasó Contra San Lorenzo También Donde el jugador Queda Desprevenido Mira Para atrás Mira Para otros lados Pero nunca Se enfoca En la jugada Que tiene Adelante Bueno Es un jugador A ver Supuestamente Se dice Que en diciembre Es otro De los Que se va a ir Del plantel Después La expulsión De Cardona Yo creo Que una expulsión Que no tendría Que haber pasado Si No sé Con qué necesidad De Ben Cardona Salió A Al cruce Pero bueno Tuvo que ser expulsado Porque ya Venía con una amarilla Por discusión Por el árbitro Se ganó la segunda Y roja Así que el próximo partido Edwin Cardona No va a ser Tenido en cuenta Otro de los jugadores Que seguramente En diciembre Parta de Boca Así que bueno Boca Termina Llevándose un punto De su propio estadio Acumula Cuatro unidades En este torneo Por ahora Viene siendo Una campaña Muy pero muy floja Cuatro unidades De cinco fechas Vamos a ver Qué pasa Frente a Estudiantes De La Plata Si Boca Puede conseguir Sus primeras Tres unidades Y bueno A pensar En lo que se viene A pensar Cómo irá a jugar El próximo domingo El conjunto De Miguel Ángel Ruso Dicho todo esto Nosotros Ya nos vamos A ir despidiendo Del programa Del día de hoy Pero antes Comentarles Lo que tiene que ver El caso Sebastián Villa El jugador Que Se fue A Colombia Hay rumores De que el jugador Haya partido Por Problemas familiares Ha estado A un lado Con el club Pero bueno Parece que Sebastián Villa Seguramente Empiece A transcurrir Sus últimas horas En la institución Cenecia Hay que esperar Si va a ser transferido Hay que esperar Si el club Le va a dar una sanción En la semana Seguramente Vamos a estar Subiendo información En la página De Cenecias del Oeste Así que hay que estar Atentos Nos tienen que buscar En el Facebook Como Cenecias del Oeste En el Instagram Como Arroba Cenecias del Bueno Ya nos vamos Despidiendo Del día de hoy Del día 9 de agosto De 2021 Quiero Mandarle un abrazo Enorme Como siempre Hago A Marcelo Charadía A Memo Gracias a la Municipalidad De Ituzengou Gracias a todos Ellos Por el espacio Que me brindan En esta gran radio Que cumplió 7 años de vida La semana pasada La verdad Que muy contento De estar acá Muy contento Y agradecidos Y bueno Será hasta la semana Que viene Donde nos volvamos A reencontrar Con más Cenecias del Oeste Recuerden que nos pueden Seguir en nuestras Redes sociales Recuerden que pueden Seguir a la radio Pública del Oeste También A enterarse De todo lo que pasa En sus programaciones Al Movimiento Cenecias Y Tuzengou En el Facebook En Instagram Todo junto Así que Nos vamos A despedir Será hasta la próxima Semana Esto fue Cenecias del Oeste Les deseo Una gran semana Muy buenas noches Y nos vemos La semana próxima Chau Boca 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 Y dale Boca Boca Mi buen amigo Esta campaña Volveremos Estar contigo Te alentaremos De corazón Esta chichada Que te quiere El campeón No me importa Lo que digas Lo que digan Los demás Yo te sigo Yo te sigo A todas partes Cada vez Te quiero Más Boca Boca Mi buen amigo Esta campaña Volveremos A estar contigo Te alentaremos De corazón Esta chichada Que te quiere El campeón No me importa Lo que digan Lo que digan Los demás Yo te sigo A todas partes Cada vez Te quiero Más No me importa Lo que digan Lo que digan Los demás Yo te sigo A todas partes Cada vez Te quiero Más Boca 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 Quida de boca 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 Boca